Fíjese que para nosotros, bueno, para mí en lo primordial, tierra es donde todo nace, es una hoja en blanco. Entonces, una tierra te la puede comprar un inversionista que tiene el dinero en el banco y jamás le va a dar el rendimiento que le da una plusvalía en el banco. Entonces, ese es un nicho. Nunca dijimos que sería fácil. Dijimos que valdría la pena. Recuerda que si el reto no te pone a temblar, no es lo suficientemente grande para ti. El primer paso que das siempre será el más importante. El que te saque de donde estás y te lleve a escribir una nueva historia. Y tú, eres parte de la nuestra. En todo lo que hacemos, siempre hemos creído en el cambio del status quo del real estate. Y sabemos que es de vital importancia conectar a los principales actores del ecosistema inmobiliario en un solo lugar. Es por eso que reuniremos e interconectaremos a los key players, top producers y a los desarrolladores inmobiliarios más influyentes del país en el pulmón económico de México. Expo Ecosistema Inmobiliario les da la bienvenida a Monterrey, Nuevo León. Durante dos días se verá postrada frente a nosotros y todos seremos testigos de la grandeza de los tres puntos geográficos con más dinamismo en Real Estate de América del Norte. San Pedro Garza García, Tulum y Miami, Florida. Reunidos para compartir su grandeza en la expo inmobiliaria más importante de México. Algún día recordaremos que caminamos entre gigantes. Expo Ecosistema Inmobiliario By Harbor Brokers Ser Brokers para los valientes CRMs, Leads, Discoveries, Llamadas Eternas, Abogados, Notarios, Desarrolladores, Comisiones, Recorridos... En fin, miles de tareas por hacer. Y créeme, que cuando lo decimos, es porque lo vivimos. Pero queremos que sepas que nosotros somos tus amigos. Por eso te tenemos preparados desarrollos inmobiliarios en ubicaciones Premium en Cozumel, Tulum, Cancún y Playa del Can. Si cada día pones un ladrillo, en un año tendrás un castillo. Max Properties Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecosistema Inmobiliario. Mi nombre es Mariana Racero. Soy especialista inmobiliaria en la zona de la Riviera Maya. Y en este capítulo vamos a tocar un tema que me parece importantísimo, del que se habla poco realmente y que me parece que tenemos a la persona indicada para platicarnos acerca de él. El día de hoy tenemos aquí como invitada a Yunuem Zúñiga, Yunuem tiene seis años de experiencia en real estate, pero lo interesante de todo esto es que se ha especializado en vender tierra. Yunuem es la directora comercial de una de las empresas referentes en la Riviera Maya, en el mundo inmobiliario, Costa Realty Group México, que lleva más de 34 años existiendo aquí y siendo una de las empresas top. Así que, bienvenida Yunuem, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí. ¿Algo más que quieras agregar o platicar a la gente acerca de ti? Básicamente, es que mi carrera realmente no ha sido tan tan larga en el real estate. He sido más una apasionada del real estate, pero en cuanto a la tierra. Por eso, por eso estamos aquí. Pero no, no, lo que dijiste, la verdad, perfecto. Muy bien. Bueno, pues me gustaría empezar a hacerte algunas preguntas. Yo misma creo que soy una de las que va a aprender muchísimo de ti durante el podcast, porque si bien se habla mucho de inversiones inmobiliarias, muy poco se ha tocado el tema de la inversión en tierra, siendo que es una de las mejores inversiones que los clientes pueden hacer, ya sea clientes que quieren invertir de manera, o sea, para tener un activo patrimonial, o desarrolladores que quieren hacer un proyecto y después comercializarlo, ¿no? Que entiendo también ustedes tienen esa parte de servicio. Entonces, cuéntame cómo empezaste tu carrera como experta en inmobiliaria en tierra, en lugar de empezar a vender departamentos como la mayoría de los asesores lo hacen en la región. Fue muy curioso, porque si bien sí empecé vendiendo dos depas en cuanto inicié, fue mi primera venta, que ya después platicaré de eso, porque está muy curioso. Después conocí a un grupo de gente que quería venir a invertir, ¿no? Y fue, bueno, fue toda una novela, me puedo aventar todo un podcast acerca de esa vez, pero bueno, vinieron de la Ciudad de México y querían tierra. Pero en ese momento, estamos hablando del 2017, en ese entonces Tulum estaba muy hot, todavía más de lo que estaba ahorita, ¿no? Era como el tren de que todo mundo, pero había un problema, nadie quería vender en Tulum porque habían de repente escrituras apócrifas. Entonces, era un show porque dentro de mi misma empresa me decían, yo no vendo en Tulum, yo no, y menos tierra, ¿no? Entonces, pues yo me aventé. No tuve tanto apoyo en un principio de la agencia donde yo trabajaba, que no trabajaba en Costa, pero me acerqué a la gente indicada. Conocé a Jaime Medina, que es un tipa sasazo de Tulum, tiene 30 años en Tulum, entonces él me daba recorrido en todo Tulum y me decía, mira aquí esto, mira aquí aquello, mira esto, aquí se va a hacer. Entonces, me fue enseñando acerca de la tierra. Y yo siempre puedo decir que a lo mejor realmente el amor a la tierra, o el amor a vender eso, empezó con él, porque él me enseñó muchísimo acerca de eso. Entonces, pues ya sabes, experiencias de que vas a vender una, porque eran hectáreas en la región 15, ¿no? Para una desarrolladora que después se convirtió en mi súper amiga y que a la fecha somos amiguísimas. Ya nos hemos ido de viaje a todos lados, la amo, la adoro Ana, la dueña de Bloom. Y ha sido todo un proceso esto en cuanto a, desde que tuvimos un cliente que vendía, que no nos la quiso vender a la mera hora y ya le habíamos dado dinero. O que encontramos otra y que esto, este era un común denominador antes en la tierra en Tulum, que tú decías, ah, ok, está en 1.500. Y ya mandabas carta oferta, no, ya no cuesta 1.500, ahora cuesta 1.800, si quieres. Y como ese ejemplo, te puedo contar, nos pasaban como 7, 8. Mi pobre cliente ya estaba así de, pero es que no es posible, yo soy el que tengo el dinero, ¿cómo es posible que no me acepten? O sea, si nosotros teníamos el mango y le decían, no. La tierra, la gente que tiene la tierra es la que trae el mango por el sartén. Entonces, sí fue complicado en un principio. Yo, cualquiera hubiera desistido, cualquiera, pero no, a mí me encantó. Y pues después me presentó Leti Fadl, amiga mía de MNC. Ella fue la que me presentó a Estefan. Entonces, ya de ahí viene toda mi trayectoria, porque él tampoco apostaba tanto, ¿sabes? A pesar de que él había vendido, pues, todos los lotes hoteleros en Playa Car. Y básicamente tierra y en Portaventuras, ¿no? Pero no le apostaban tanto. Entonces me dijeron, no, pues bueno, está este proyecto, haz tu equipo, desarrollalo y empieza a vender. Y pues la sorpresa fue que se vendieron 200 lotes en dos meses. Ok, entonces empezó en Tulum, enamorándose de todo el potencial que tenía, aprendiéndolo y seguramente, como nos pasa a todos en el mundo inmobiliario, cuando tienes más retos es cuando más aprendes. Entonces te tocó la etapa de consolidación, o bueno, que estamos todavía en el proceso, pero más bebé de cuando Tulum estaba empezando a ser este referente, ¿no? Sí, sí, sí. Súper. Creo que hay, de pronto también por parte de los compradores, mucha incertidumbre, justo por toda la historia que acabas de mencionar y todas esas anécdotas que se cuentan y leyendas de que no compres tierra porque es peligroso y no sé qué, ta, ta, ta. Entonces me gustaría que le pudieras compartir a los clientes o potenciales inversionistas que estén viendo este podcast o escuchándolo, ¿cuáles serían las cosas que deberían contemplar al momento de invertir en tierra para asegurar que, pues, es un proyecto que tiene certeza jurídica, ¿no? Bueno, esto es muy importante. Es una lista interminable, ¿no? O sea, son muchísimos pasos a seguir desde, literal, desde que tienes ir a coordenada. Porque resulta que esto estaba acá y que en las coordenadas donde estaba, no, ya no está. Y bueno, entonces, ¿dónde está? O sea, es verdaderamente un poquito del due diligence que se hace, especialmente en macrolotes. Sí, es bastante elaborado, pero no imposible y bastante fácil. En cuanto a un abogado, bueno, aquí tenemos muchísimas, Secure Law, Mex Law, muchísimas, ¿no? Que nos ayudan. Pero lo que es muy importante, porque ahí hay mucha gente que justo pasa eso, que le tiene miedo a vender tierra o, en este caso, a los compradores a comprar tierra, pues es que tiene que ser propiedad privada. O sea, no nos metamos en rollos. Pues está padre, hay ejido, pero tiene que ser propiedad privada. Que tenga su escritura, o bueno, de mínimo, ya si es ejidal, que tenga su título de propiedad, que es la primera escritura. Ok. Ya con eso, ya estás del otro lado. Pero si no lo tiene, es verdaderamente... Yo, cuando en mis inicios, que también eso no lo mencioné, yo tengo una amiga que es notaria. Ella fue mi angelito de la guarda en cuanto a todo lo legal, porque pues yo le preguntaba todo, todo. Oye, ¿y esto cómo? ¿Y esto no sé qué? ¿Y esto cómo se hace? Y ta, ta, ta. Entonces, porque sí, eres todólogo. En real estate, eres todólogo. Entonces, aprenderte realmente de todo es muy complicado. Entonces, necesitas apoyo de... Tener una red expertos. Claro, totalmente, ¿no? Entonces, cuando pasó esto, yo le preguntaba y le decía, bueno, eso justo, ¿no? Porque hay como un mito de, ¿y si compro esta tierra? ¿Cómo sé si es ejidal? Porque, pues, te encuentras hectáreas en 100 mil pesos, en tú no, pero son ejidales. Un paso que a lo mejor muy poca gente no lo sabe, que ahorita se los voy a decir, es un hack. Tú tienes que tener tres cartas cuando compras en ejido. Esas tres cartas se tienen que postear, porque, pues, finalmente lo que es elegido es tierra que le dé el gobierno a los mexicanos para que la trabajen y puedan vivir en base a eso, ¿no? Entonces, cuando tú quieres vender y tú eres ejidatario, estás en la comuna de los ejidatarios, los primeros que tienen la opción para comprarla son los mismos ejidatarios de la... Los que hacen miembro de ejido. Exactamente, porque hay varios ejidos, ¿no? El ejido de Pino Suárez, el ejido de... Hay varios. Los primeritos que tienen de mano para comprarla son ellos. Sí, en esa carta se tiene que... Son tres cartas. Una es estatal, otra se pone en el... Una en el estado, otra se pone nacional y otra aquí en el municipio, ¿no? Entonces, esas cartas tienen que estar posteadas un mes. ¿Por qué? Porque, finalmente, si nadie reclamó de que, oye, yo lo quiero, entonces tú lo puedes comprar. Dices que tienen que estar posteadas. Sí. ¿Posteadas en dónde? En el diario de la... En el diario... Ah, ok. En el periódico, sí. En el diario nacional de la asociación. Sí, sí. Entonces... Diario oficial. Si estas cartas, tú las tienes posteadas, tienes comprobante de eso, entonces ya no tienes gran problema. Ok. Pero, muy poca gente hace esto. Y muy poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque, finalmente, los primeritos que tienen de mano, por eso es que les quitan a veces a unos ejidatarios la tierra a gente que ya la compró. Porque ellos son los primeros. O sea, primero su familia, luego los ejidatarios. Entonces, es como un orden. Si no respetan ese orden y se lo brincaron, ahí es donde viene el problema y eso es algo que muy poca gente sabe. Qué interesante. Entonces, tú haces estas cartas, las posteas en el diario oficial de la federación. ¿Por cuánto tiempo? Un mes. Un mes. Y si nadie la reclama, o sea, nadie dice, hey, yo quiero comprar, entonces puedes asumir que ese terreno... Exactamente. Es parte de tu trámite de venta para que la venta sea limpia. Pero yo no recomiendo, de hecho, ni la gente que está afuera, ni la gente que está aquí, que compre en ejido. O sea... Sí, hay muchos proyectos. Hay muchos proyectos. Que ya está regularizado, que además les va a evitar dolores de cabeza. Sobre todo la gente que tiene dinero sabe que time is money. Entonces, a lo mejor puedes acceder a esos terrenos, pero te va a dar mucho tiempo y el tiempo que tú dejes, que pases el tiempo que la plusvalía, pues estás perdiéndole, ¿no? No, además, finalmente nosotros, para nosotros siempre ha sido como muy importante meternos con desarrolladores que tienen mucho tiempo en la zona. Somos una empresa que ya no lo hacemos por dinero, lo hacemos más por currículum. Eso es muy importante. Ok. Porque tenemos dentro de la empresa, tenemos varias áreas. Tenemos la luxury, tenemos la de producto terminado y tenemos la de terrenos, que es mi expertise, ¿no? Entonces, cuando nosotros lanzamos un desarrollo, obviamente nosotros, todo el due diligence lo tenemos que hacer porque no le puedo ofrecer algo a mi cliente, que eso es un trabajo de todos los brokers que tienen que hacer, de todos los asesores. Checar que lo que estás ofreciendo está bien. Tiene cierta esa política. Exactamente. Que no tiene... Que está libre. Exacto. Que está libre de grabamiento. Que la tierra, que la escrituración está a nombre de quien te lo está vendiendo. Sabes que... Que densidad tiene. Es muy importante. ¿Qué densidad tiene? Porque no es lo mismo vender un comercial que un habitacional o que uno para escuela o que uno para hospital o que un hotelero, ¿no? ¿Cuántas llaves tiene? Entonces, todas estas cosas son bien importantes de ver que finalmente cuando se acercan con uno que ya es un experto en cuanto a tierra, pues todo ese trámite nosotros se los avisamos muchísimo. Buenísimo. Justo me gustaría ahondar un poco en ese tema. Estamos hablando de varios términos que creo que muchas veces los asesores inmobiliarios que pueden ver este podcast, a lo mejor como no hay mucha información al respecto de vender terrenos y además la realidad es que la venta de departamentos es más aspiracional, es más enfocada al estilo de vida, como que dicen ¡Ay, no! ¿Qué huevo a meterme con números? No quiero ver este... Mejor sigo vendiendo de paz, ¿no? Me gustaría que nos platicaras cómo debería prepararse un asesor inmobiliario para vender un terreno, es decir, qué información, cuando un cliente llega, qué está esperando saber sobre el terreno que le vas a vender, más allá de solamente de lo jurídico. Almira Desarrollos presenta Distrito Jacks, la primera ciudad inteligente en Cancún, con la mejor ubicación de la ciudad, unidades con vista al mar Caribe y más de 35 amenidades. Recomienda a tus clientes Distrito Jacks y sus unidades vacacionales en preventa desde 120 mil dólares, más de 12% de retorno de inversión a través de rentas vacacionales y lo mejor, hasta un 8% de comisiones masiva. Distrito Jacks, donde el verde es el nuevo lujo. ¡Conócelo hoy mismo! ¿Estás buscando los próximos grandes desarrollos de la Riviera Maya que sean fáciles de vender y con un excelente esquema de comisiones? En Costa Realty Group México tenemos 34 años de experiencia y somos Master Broker de los principales desarrolladores de la región. Visita CostaRealtyGroupMexico.com y conoce los desarrollos más exitosos y fáciles de vender de la Riviera Maya. Notaría 90, la mejor opción de notarías en Playa del Carmen. Somos especialistas en Derecho Inmobiliario, Civil y Corporativo. Contáctanos al 984-873-3412. 984-873-3412. Nuestra asesoría es completamente gratis. Te garantizamos certeza legal y jurídica en todos nuestros servicios. Notaría 90, tu mejor opción. Fíjense que para nosotros, bueno, para mí en lo primordial, tierra es donde tonas, es una hoja en blanco. Entonces, una tierra te la puede comprar un inversionista que tiene el dinero en el banco y jamás le va a dar el rendimiento que le da una plusvalía. Claro. En el banco. Entonces, ese es un nicho. El segundo, para patrimonial, lo quiero comprar y luego para allá cuando esté más tiempo lo vendo, o se lo dejo a mis hijos. Tercero, quiero construir y quiero hacer una segunda casa para poder rentarla. Cuarto, me voy a venir a vivir para acá porque me encanta el lifestyle, porque finalmente eso también nosotros vendemos. Mucho lifestyle. Nuestro lifestyle es los fines de semana en Hall of Us, fines de semana en Isla Mujer, fines de semana en El Cuyo. Entonces, eso es un lifestyle que no te lo puedes dar en la ciudad. Yo vengo de la Ciudad de México y es muy diferente la vida aquí a cualquier ciudad que me nombres, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, lo que yo le aconsejo mucho al broker, porque pues sí, tenemos un mercado que, si bien no es fácil vender, porque eso es lo que la mayoría de los brokers tienen en mente, que no es fácil vender terrenos, pues nosotros hemos demostrado todo lo contrario, ¿no? Ya llevamos más del 50% vendido de lo que es Amare y son 1,467 lotes en año y medio. ¡Guau! Entonces, claro que se puede. O sea, nosotros, nuestros números son de 47, 34. Lo mínimo que hemos vendido en un mes han sido 27 lotes. Hay nicho para todos en un terreno. Nosotros encontramos... ¿Cuál es en Eshpujá? En Eshpujá vendíamos solamente los lotes. En ese momento no teníamos casas, aún como ahorita. Y en ese momento lo que hacíamos era, bueno, pues vendemos el lote y luego la gente, ¿cuándo lo va a construir? Porque no había alineamiento. O sea, había alineamientos de construcción, pero no tienen tiempo para construir, ¿no? Entonces, yo fui y dije, oye, ¿por qué no agarramos unos arquitectos? Claro. Y que nos hagan unos catálogos. Y el metro cuadrado no tiene nada que ver a lo que es un producto terminado. Porque finalmente, eso también es la mentalidad de toda la gente. De cuando voy a comprar un terreno y lo voy a construir, siempre es mucho más económico. Siempre. Porque pues finalmente la plusvalía del metro cuadrado ya se la va a llevar el desarrollador. Si no, no es negocio para ellos. Además de que, bien o mal, además de la plusvalía del terreno, también tienen que tener cierto profit de la construcción. Exacto. Entonces, creo que al final del día hay varias ventajas de tú tener un terreno que no tengas la presión de construir en un tiempo en específico. No, no. Y además, deja de eso. Que realmente el cliente no se preocupe por ¡Ay, ya me robaron el material! ¿Sabes? O sea, porque eso siempre generalmente ¡Ay, no, no me lo dejaron cuando a mí me gustó! O cosas así. Entonces, nosotros agarramos un arquitecto y nos hizo el catálogo de seis casas. A la fecha ya tenemos varias casas construidas de ese arquitecto que se vendieron después. Obviamente en ese no había tanto crédito más que 18 meses. Era lo más largo. Finalmente, pues para un mercado en el cual todo es en cash, no es como en Estados Unidos. Todo es crédito. En crédito. Ajá. Entonces, empezamos a ver y yo le decía ¡Ah, casas chiquitas! No pasa nada. O sea, desde chiquitas hasta grandes, ¿no? En el punto más exclusivo del centro de Playa del Carmen te espera Paravián. A pasos de todo, hasta del mar. Departamentos con acabados y amenidades de primera como piscina en roof con vista y gimnasio. En Paravián, despierta cada día en un lugar lleno de vida y rodeado de una comunidad vibrante y cosmopolita. Contacta hoy a Innova Capital y vuela a nuevas alturas. En GMB somos una empresa líder en la industria de bienes raíces con más de 15 años de experiencia y alrededor de 3.000 unidades vendidas. Como Master Broker, ofrecemos la comercialización para desarrolladores, asesoramiento en oportunidades de inversión, estrategias de marketing, diseño arquitectónico, asesoría legal y contamos con el mejor equipo in-house de asesores inmobiliarios altamente experimentados. Visita nuestra página gmb.com.mx para más información. Playa del Carmen es el corazón de Quintana Roo. Y hoy, Lone Luxury Real Estate te presenta su nuevo desarrollo Corazón de Playa. 21 unidades con albercas privadas, rooftop con alberca panorámica, gym con sauna, vapor, co-work y más. No te pierdas nuestro bono para brokers de 20.000 pesos por venta. Contáctanos al 984-164-2619 o visita nuestra página web www.corazondeplaya.mx Para nuestro asombro, la mayoría de las casas que vendimos fueron grandes, de tres recámaras, cuatro recámaras. No vendimos ni una de una recámara. A la gente le encantaba y ahorita la fecha tenemos, por ejemplo, una de las casas que se está rentando ahorita en Airbnb. Es una casa que es de cuatro recámaras, es para 12 personas, pero, oye, 12 personas y 7.500 pesos al día es priceless. Que no te caben en un depán. Sí, y últimamente hemos visto que las propiedades se van más en las casas ahorita. Exactamente, que más se renta, o sea, los prototipos más rentables son villas en donde tengan más de seis personas, ¿no? O cinco personas por villa. Porque, ¿cuánto te sale en un hotel? Meter a 12. Sí, muchísimo. ¿Estás de acuerdo? Y la mayoría del mexicano, no nada más el mexicano, el extranjero también cuando viajan en familia, les gusta estar como en familia, estar cozy, ¿sabes? Entonces, eso es como muy importante y de ahí empezó. Entonces, después nos seguimos con Amares y bueno, ya después en Amares empezamos con crédito de siete años para la gente con casa, dándoles la casa cuando pagan el 50%, el 50% es este crédito, pero ya tienes tu propiedad. O sea, es financiamiento directamente con ustedes. Así es, es financiamiento directo con el desarrollador. Entonces, eso fue un boom porque pues mi metro cuadrado, el más barato es 1,200 y el más caro es 1,800. Está muy competitivo. Muy, sí. Y bueno, también creo que volviendo al tema de cómo prepararse un asesor inmobiliario, creo que una es entender cuál es el nicho de vender terrenos. Porque mucha gente piensa, ay no, pues es que no es un depo, no va a llegar y ya turnkey. Tiene muchas más ventajas. ¿Por qué? Porque, oye, ok, son 132 metros, 136 metros cuadrados, por ejemplo, en mi casa más pequeña, pero en un terreno de 600 metros. O sea, ¿sabes qué? Y cabe dentro de más bolsillos. Yo, por ejemplo, tengo clientes que les digo, ¿para qué lo quieres? ¿Es para inversión? Porque si tienes más, o sea, si tienes 2 millones en tu banco y no los estás utilizando, estás perdiendo dinero. Ponlo en tierra. Pon a trabajar a tu dinero para ti. Eso siempre es un básico. Pon a trabajar tu dinero para ti. Nuestros clientes en las preventas, justo por eso, y eso es algo que muchos brokers les llama la atención y nos encanta porque, pues bueno, finalmente mexicanos nos fascina complacer al cliente, ¿no? Le visten todos los brokers. Si tú le das a ganar a un cliente un 300% en año y medio, te va a amar toda la vida. Claro. Y te va a traer referidos. Entonces es una venta solita, es una venta fácil. A mí soy fan de los referidos, me encanta porque finalmente el cliente es el mejor ejemplo porque ya compró. Y es la venta más fácil. Es la venta más fácil. Y también sabes que creo que una ventaja de los terrenos es tienes la opción en el caso de tu proyecto, ¿no? Tienes la opción de a lo mejor vender el puro terreno o si ya tienes un prototipo de casa lo puedes poner. Pero si no, hay cosas que los asesores inmobiliarios deberían contemplar, estudiar antes, creo yo. El cost, el cost, o sea, qué desplante que eso es bien importante, ¿no? Qué tipo de densidad es. Eso es también muy importante porque de repente les venden lotes mixtos y no les ponen por un negocio o no aprovechan, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos esos de los de Tulum Gardens que están sobre la cova y son lotes comerciales al lado del Tren Maya y son mixtos. Entonces, para islas porque un lote de 300 metros para un comercio es muy grande y más si lo vas a poner al lado de esto, ¿no? Pero entonces ya les estás haciendo un esquema de negocio al cliente. No nada más estás basándote en el retorno de inversión que finalmente es muy volátil. Para mí, como lo comentábamos, ese es cash flow, ¿no? O sea, la plusvalía es lo que te va a dar que, gracias a Dios, en nuestro estado es de 14.7, solamente la del estado. Más aparte, si compras en preventa, esa plusvalía, te voy a dar números aquí para que la gente sepa lo que estoy hablando. Perfecto. Cuando nosotros empezamos a mares, en el Friends and Family, que es el tan peleado, el Friends and Family fueron 24,900 dólares el precio. Ok. De lotes de 680 metros cuadrados. Súper accesible. Al día de hoy, mi precio más barato es de 88,350. Y yo estoy hablándote que yo empecé a mares en octubre del 2021. O sea, hace dos años, menos de dos años. Tuve un cliente que compró 20 lotes, otro que compró 36 lotes. Pregúntame cuánto es su dinero ahora. Y que además se puede convertir, o sea, lo que iba con esto, con esta intervención es que puede ser el cliente que te compra así como este, que te compra varios lotes y a lo mejor deja ahí que su dinero crezca y ya, pero luego dice, bueno, a ver qué más podemos hacer y es ahí donde pueden entrar ustedes como consultores, hacerle todo el proyecto arquitectónico y el esquema de negocio para poder desarrollar y después comercializar esas propiedades o a lo mejor desarrollarlas y ponerlas en renta, no vacacional. Tengo clientes que... Entonces ahora sí convertirlos en un cash. Justo así hacían. No, tengo muchos que de hecho así compran en preventa y lo flipean en cuanto se está entregando, lo venden. Nosotros mismos se los vendemos porque obviamente donde compraron ya no hay unidades. Claro. Entonces cuando entregamos, la gente es como ahorita estrella de mar en él. Todo el mundo quiere algo que ya pueda construir. Entonces nosotros mismos les vendemos a los clientes que les vendimos, les ayudamos porque pues finalmente seguimos teniendo clientes. Como a revender su unidad. Seguimos teniendo marketing, seguimos teniendo esa publicidad para agarrar y captar clientes. Nosotros no les ayudamos, entonces es así, literal. Y a la gente le encanta. Digo, ¿a quién no le gusta ganar dinero? Claro, porque hay clientes que como dices, hay clientes que prefieren esperar porque no tienen la necesidad de fast-reed flow, pero hay clientes que sí quieren ese tipo de inversión, entonces para ambos existe. Y también creo que es muy importante que el asesor inmobiliario, si bien cuando vendes un departamento o una casa, normalmente tienes renders, normalmente tienes showroom y es más fácil que conozcan cómo va a quedar el proyecto. Creo que aquí el reto que tienen los asesores inmobiliarios que van a vender algo es poner al cliente en la foto. O sea, que al final de cuentas cuando una persona que va a comprar tierra va a conocer el lote, pues lo que va a ver son árboles y lo que va a ver son la tierra en sí, ¿no? No ves algo mucho más bonito. Entonces, ahí el reto es tener la visión suficiente como asesor para poder transmitirle al cliente qué es lo que puede hacer ahí, ¿no? O si es alguien que lo quiere 100% para vivir, o sea, que es algo que va a ser su casa de familia, su patrimonio, entonces, es decir, imagínate aquí la casa que podrías hacer con esta vista, con tus hijos y esa alberga que siempre soñaste. O sea, eso es un reto que también pareciera fácil, pero no lo es. Sin embargo, es mucho más fácil vender de esa manera que cuando tienes un producto ya hecho y el cliente no me gusta la cocina. Está muy bonito, pero es que si tuviera un poquito, entonces aquí te da esa flexibilidad de que el cliente puede hacer la casa como él quiera, ¿no? En Eshpujá, el arquitecto, por ejemplo, con el que trabajamos, sí, y hacemos el Zoom con él y ese justo fue mi punto de venta mucho tiempo de que cuántas veces no has entrado a una casa que, ay, me hubiera gustado la cocina abierta o, ay, me hubiera gustado un walk-in closet o, ay, mira la terraza, me gustaría así. Mil veces, a todos nos ha pasado, a todos, o sea, no creo que nadie haya de repente entrado a una casa y, ay, yo me encanta, tú es perfecto, nobody, ¿sabes? Pero en Eshpujá cuando nosotros empezamos a vender, vendíamos con renders y como vendemos en un fraccionamiento, sí siempre tienes que venderle, obviamente, te imaginas aquí tomándote tu cervecita en la tarde con la brisa porque si tú pones tú, porque también eso es importante, el conocimiento de dónde le da la luz, ¿sabes? Eso es bien importante y esa es parte de ya cuando estamos cerrando al cliente de, a ver, bueno, vamos a escoger tu terreno. Ok, de este lado vas a tener la luz, de este lado vas a tener tu terraza más fresca o de este lado la casa más caliente, eso es algo que muchos asesores no saben. Sí, y es complejo, ¿no? De pronto ahí con la brújula de a ver para dónde sale el sol. No, es fácil, como sale de Isla Mujeres para acá, entonces los que dan face hacia el agua, vas a tener el sol en la mañana porque tienes el cenit y después cambia de dirección. Entonces, los que están hace cuenta hacia dirección hacia el mar, ¿no? vas a tener tu casa más fresca, la parte de atrás la vas a tener más caliente, más la terraza donde está la alberca, del otro lado vas a tener obviamente una terraza más fresca, pero la casa más caliente, entonces pues siempre recomendamos mucho más. La casa más fresca. La casa más fresca porque te ahorras en electricidad, porque te entra la brisa del mar, porque la brisa del mar tiene una dirección, entonces son todo este tipo de cositas las que nosotros utilizamos obviamente cuando la estamos vendiendo, que no nada más es el gus y el cost de cuánto te cabe en esta casa, ¿no? Importante, el gus es pues finalmente cuánto puedes desplantar en versión fácil, ¿cuánto puedes desplantar? El cost es el coeficiente de ocupación de suelo. Pero más fácil para que ellos lo entiendan, ¿cuánto puedes desplantar en un terreno? ¿Cuánto puedo construir en todo el terreno? Así es como un poquito más fácil de entender. Entonces nada más para resumirlo, cost es si un terreno tiene 200 metros cuadrados, entonces es el coeficiente de cuánto de esos 200 metros cuadrados puedes desplantar para construir, ¿no? Pero digamos que a nivel del suelo y ya el cus que es el coeficiente de uso de suelo ¿cuánto puedes construir en tantos pisos? Exactamente. Porque tengo casas que pueden hacer, o sea, de desarrollos, por ejemplo, en Xepuja se pueden hacer tres pisos. Ok. En Amarés dos, en Tulum Gardens tres, entonces tienes que contar ese es el cus. Y todo esto viene definido de acuerdo al plan de desarrollo urbano que tenga esa zona en específico, ¿correcto? Entonces también es importante que ustedes, que van a vender un terreno. En el caso de desarrollos como Amarés, esto ya está definido porque ya se presentó un plan de desarrollo urbano y entonces ya existe, o sea, ya tienes toda la licencia, ya tienes la densidad, ya tienes todo esto. La mía, todo. Cuando tienes un terreno que estás apenas comprando, claro que le puedes cambiar la densidad, por supuesto, digo, esos son los trámites en el municipio, pero sí es importante si es escuela, si es hospital, si es comercial, esto es bien importante. Y que es un rollo muchas veces que creo que eso es la ventaja de comprar tierra en un desarrollo que ya te ahorró todo este papeleo, que sobre todo si eres desorio inmobiliario y tienes un cliente que te está pidiendo tierra, lo más fácil y lo más seguro para tus clientes, ve con un desarrollador que ya tenga todo esto listo para que también para tu cliente sea una experiencia más grata y un plug and play. Fíjate que en base a eso a mí me gustaría añadir mucho algo que es bien importante. Yo tengo desarrolladores de Guadalajara que en vez de comprarme tierra de voy a comprar un terreno y voy a hacer todo el trámite de voy a sacar la mía, tal y desmonte, urbanización, este régimen condominal que finalmente ese es el orden y lo hacen en régimen condominal sino en desafraccionamiento. Para ellos es mucho más fácil comprarlo ya con todos sus permisos. Claro. Solamente construyen, o sea, así me compran de repente 20, 30 terrenos ellos los desarrollan pero ya tienen todos los permisos y ya tienen nada más eso, lo tienen urbanizado. Exacto. Eso es súper, súper importante. Es muy, muy buen selling point porque a veces y como asesor creo que proyectos como el tuyo, como el que yo manejo, ya tienes toda una infraestructura en donde es un plug and play para el desarrollador. No tiene que lidiar con ver cómo se conecta al sistema de alcantarillado, cómo se conecta al agua, cómo hacer el tema de la luz. Incluso desarrolladores que están escuchándonos traten de construir conforme a lo que la zona solicita, muchas veces el desarrollador se encapricha porque viene de construir en otros lados y quiere replicar su modelo de negocio, quiere replicar su marketing, quiere replicar su diseño arquitectónico. Aquí no funciona o te tropicalizas o el proyecto no se va a vender porque la gente viene a buscar eso. Eso es justo lo que, eso que acabas de decir es bien importante. Aquí tienes que hacer construcción en base a un medio ambiente tropical. Entonces si vienes construyendo de Querétaro de la Ciudad de México de Monterrey de ciudades que no tienen ese tipo de clima, aquí es muy diferente. ¿Cuántas veces hemos tenido casas que hoy ya tiene filtración? Hoy ya tiene filtración, se me metió el agua, se me metió el agua. Tienen que hacer bendito sea el chucum que salió y te lo pareció porque de verdad es imposible que muchos vienen y no construyan como se debe de construir. Aquí, aquí es otro diferente clima. Entonces tienes que construir en base a este clima porque es húmedo, es muy húmedo. Aquí nosotros dejamos una casa en México, dejamos una casa sola y solo se lleva de polvo. ¿De acuerdo? No le pasa nada. Cerrada y no pasa absolutamente nada. Cerrada y no pasa nada. Aquí, olvídate, se destruye. La humedad se acaba con todo. Así es. Entonces, sí, sí es muy importante eso, tomarlo muy, muy en cuenta. Nuestro próximo desarrollo Lunara, ya viene ahorita en octubre, son 48 hectáreas de un terreno de 102. Van a ser área verde. Ok, casi el 50%, ¿no? No, pero es que estamos hablando de no nada más eso, o sea, eso, solo eso se va a quedar verde sin nada. Aparte, tú puedes desplantar nada más el 35% de tu lote. Ah, ok, o sea, eso es área verde. Eso es pura área verde. Exactamente. Pura área verde son 48 hectáreas. Entonces, vas, justo a lo que acabas de hablar, vas a vivir en la naturaleza, vas a caminar, de repente te vas a ir corriendo y vas a encontrar senderos que nosotros vamos a dejar listos para que la gente pueda correr y vas a encontrar de repente un cenote y te vas a meter a nadar y luego sales y te sigues corriendo. Eso está para ellos. Totalmente. Creo que uno de los bienes más escasos actualmente es este sentido de naturaleza porque no todo el mundo tiene el privilegio de tenerlo. Nosotros lo vivimos estando en la Ciudad de México y ahora creo que para mí y creo que por lo que escucho para ti también es una de las cosas que más valoramos. 17 años aquí me avalan. Bueno, yo no tengo tanto todavía pero por eso vivo también tan constantemente enamorada de levantarme y ver la playa y poder recibir el amanecer ahí y bueno, es de verdad delicioso vivir aquí. las enamoradas de la regra María. Pero bueno, yo nuevamente agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que fue un podcast en donde aprendimos mucho de un tema muy específico y eso es algo que queremos aportar a nuestra comunidad que siempre que escuchen el podcast agreguemos valor en alguno de sus pues de las áreas de conocimiento que podamos desarrollar, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieras decir para despedirte? Pues que no le tengan miedo a vender tierra que es donde todo nace que finalmente a la gente le encuentra mucho más sentido a estar en algo que está más subdividido. Entonces, ese hacer que nuestros brokers los van a ayudar con muchísimo gusto para darle toda la información a sus clientes pero que no se cierran solamente a lo que es producto terminado. Ok, buenísimo. Pues ya escucharon. Si tienen ahí clientes que están buscando algo de tierra y busquen a Yunami y a su equipo, ya saben que la idea con este podcast es eso, que ustedes diversifiquen toda la información que tienen acerca del ecosistema inmobiliario. No solamente si son asesores inmobiliarios sino también estás viendo esto y estás interesado en comprar, que sepas cuáles son las cosas que tienes que considerar en el momento de comprar tierra, los permisos, cómo podrías asegurar que tu inversión sea buena o más segura. Entonces, les agradecemos muchísimo su tiempo que han invertido valiosamente en escuchar este podcast. Mi nombre es Mariana Racero. Recuerden que estamos cada 15 días los jueves en este canal que es el canal de Horror Brokers. También me pueden seguir en mis redes sociales arroba marianaracero real estate en Instagram. ¿Quieres decir tu Instagram, Junoel? Mi Instagram es arroba junoelrealestate. Ok. ¿Y el de tu proyecto o tu agencia? Costa Realty Group México. Costa Realty Group México. Nos vemos en un próximo episodio y bueno, no se olviden de seguir también las redes sociales de Horror Brokers y darnos like en Horror Brokers Ecosistema Inmobiliario, el ABC del real estate y lo que callamos los brokers. Mi nombre es Mariana Racero y nos vemos en el próximo capítulo. En todo lo que hacemos creemos en el cambio del status quo. Creemos en el pensamiento lateral y disruptivo como herramienta fundamental para comunicar desarrollos de manera efectiva. Simplemente hacemos relaciones públicas geniales. Horror Brokers nace con los objetivos de interconectar a los principales actores del ecosistema inmobiliario y para crear estrategias de comunicación orientadas en posicionar a los mejores proyectos de real estate entre una comunidad selecta de brokers en México. Tranquilo, estás con Horror Brokers. Nunca dijimos que sería fácil, dijimos que valdría la pena. Recuerda que si el reto no te pone a temblar, no es lo suficientemente grande para ti. El primer paso que das siempre será el más importante, el que te saque de donde estás y te lleve a escribir una nueva historia. Y tú eres parte de la nuestra. En todo lo que hacemos siempre hemos creído en el cambio del status quo del real estate y sabemos que es de vital importancia conectar a los principales actores del ecosistema inmobiliario en un solo lugar. Es por eso que reuniremos e interconectaremos a los key players, top producers y a los desarrolladores inmobiliarios más influyentes del país. en el pulmón económico de México. Expo Ecosistema Inmobiliario les da la bienvenida a Monterrey, Nuevo León. Durante dos días se verá postrada frente a nosotros y todos seremos testigos de la grandeza de los tres puntos geográficos con más dinamismo en Real Estate de América del Norte. San Pedro Garza García, Tulum y Miami, Florida. Reunidos para compartir su grandeza en la Expo Inmobiliaria más importante de México. Algún día recordaremos que caminamos entre gigantes. Expo Ecosistema Inmobiliario By Horror Brokers Inmobiliario 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 Inmobiliario